Buenas tardes, buen inicio de semana, es momento de la información deportiva. Tras un día de descanso, inició la última semana del Giro de Italia. Richard Carapaz fue cuarto en la etapa 16 y mantiene el liderato en la clasificación general. Veamos el resumen. El Giro de Italia entra en su recta final. La etapa 16 consistió en un recorrido de 202 kilómetros con tres puertos de montaña de primera categoría. Richard Carapaz arrancó como líder y contó con el soporte de sus gregarios. Sobre la parte final, Carapaz, Jay Hindley y Mikel Landa protagonizaron una interesante batalla. El tridente de ciclistas capturó a los fugados y le sacó ventaja al portugués Joao Almeida. Jan Heert fue el ganador, mientras que Tymen Arendtman finalizó segundo. Hindley y Carapaz lucharon por el tercer puesto que además daba una bonificación de cuatro segundos. El australiano ganó por media rueda y redujo la ventaja de Carapaz a apenas tres segundos en la clasificación general. Sin embargo, la locomotora sigue portando la maglia rosa. Bueno, yo creo que son los dos, ¿no? Hemos visto que ahora en el último aporto hemos sido los tres más fuertes, hemos estado ahí. Y bueno, yo creo que este Giro está bastante reñido. Quedan cinco etapas y cada segundo contará hasta llegar a la meta en Verona. Semana decisiva en los torneos de la Conmebol. Los clubes ecuatorianos buscan su clasificación a la siguiente fase. Emelec recibe Independiente Petrolero por la Libertadores, mientras que Liga se enfrenta a Goyaniense por la Sudamericana. Se cierran las fases de grupos en los torneos de la Conmebol. Emelec recibe Independiente Petrolero de Bolivia con bajas, pero con una gran ilusión. Jackson Rodríguez no podrá jugar por suspensión, mientras que Bruno Pitón no entró en la convocatoria. Para avanzar octavos de final, los azules deben ganar y esperar que Palmeiras derrota Deportivo Táchira. Cualquier otro resultado en Brasil sería una sorpresa, por lo que el cuadro millonario confía en cumplir con el objetivo. En caso de no clasificar, Emelec irá a la Copa Sudamericana. Liga de Quito recibe a Atlético Goyaniense en un duelo con sabor a final. Luis Ubeldía reservó a varios titulares durante el fin de semana, priorizando el partido ante los brasileños. Goyaniense es líder, mientras que los albos son segundos en su grupo. Al Rey de Copas solo le sirve ganar para asegurar su pase a los octavos de final. Ambos partidos están programados para las 19 horas 30. Durante el fin de semana culminó el Roxy y Quique Pro de la Liga Mundial de Surf. Génesis Borja llegó hasta los cuartos de final, donde fue superada por la brasileña Isabel Nalú. La ecuatoriana se quedó con el quinto lugar en este certamen internacional. Por su parte, Dominic Barona avanzó hasta semifinales, donde tuvo un duelo muy cerrado con la peruana Sol Aguirre. Barona finalizó en tercera posición y sigue sumando puntos en el circuito sudamericano. Y para finalizar, les contamos que avanzan las finales de conferencia en la NBA. Los Boston Celtics se llevaron el cuarto juego ante Miami Heat e igualaron la serie 2 a 2. Jason Tatum fue el más destacado de la jornada, marcando 31 puntos. Los Celtics se impusieron 102 a 82 y la serie está lejos de definirse. ¡Gracias!